Mira, le voy a dar una lección. Yo cuido mucho mis palabras. Yo le paro sacando la miércoles a toda la mesa de liderazgo. Ellos saben que conmigo tienen que cuidarse al hablar. Alguien me dice una palabra que no le gusta, juacatán, de arranque. Porque tú estás diciendo ahorita algo que te vas a arrepentir. Nunca digas lo que acabas de decir. Ya mira, Teolinda, ¿me escuchas? Teolinda. Dijo muchas. No, la última, la última. Yo te dije, a ti te sobra la plata. No lo digas, solo recuerda lo que dijiste. ¿Te acuerdas que dijiste? Sí. Cuando vayas a decir eso, no digas eso. Di, no tengo mucha. Como el cerebro no lee el no, estás diciendo tengo mucha. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué paro? ¿Me entiendes? Lo que pasa es que no quiero pronunciar la palabra que has dicho. Pero si me entiendes lo que te digo, no, Teolinda. Sí, sí, la entiendo, sí, la entiendo. Voy a hacer el ejemplo y voy a tener que escribir cien veces para borrar lo que voy a decir. Tú has dicho, me falta plata. Yo jamás diría eso. Yo diría, no tengo plata. Porque como el cerebro no lee el no, yo estoy diciendo, tengo plata. ¿Me entendiste, Teolinda? Perfecto. ¿Vale? Entonces, si alguna vez yo estoy en la clínica, yo voy a decir, no tengo buena salud. Como el cerebro no lee el no, yo estoy diciendo, tengo buena salud. Nosotros somos resultado de lo que decimos, somos energía. Yo facturo 18 millones al año en el cuerpo de Verona. Y yo creo en la energía. ¿Vale? Acá un amigo tuyo que acaba de preguntar.